Hola que tal amigos de Vámonos de Vagos, que gusto saludarlos, tenemos anuncios importantes que darles a conocer, comenzamos con la grandiosa Marisela, mejor conocida como la Madonna Latina, la diva de la música romántica, la dama de hierro, estos títulos son los que ha logrado conseguir a lo largo de esta grandiosa carrera, recordemos que ella alcanzaría la fama por ahí de la década de los 80's, con más de 25 millones de discos vendidos, y hasta el momento sigue siendo la única cantante en español que se apoderó del top 10 de la revista Billboard en todas, todas sus canciones, y con esto llega celebrando lo que es el amor y la amistad, este maravilloso mes que es febrero, con este tour allá por Estados Unidos, hubo conferencia de prensa y ella nos anunciaba esto al respecto. Algo diferente, porque estoy aquí para cantar, quiero disfrutar lo que yo hago, quiero cantarles con amor y no tener que preocuparme por nada más, y por eso mi vida este año es nueva, sabes como digo yo. El amor se quedó a un lado por ahorita, tú sabes, ahora adelante, tú sabes, voy a hacer lo que yo sé hacer, como ya son de los tiempos pasados, los recuerdos son bellos, tú sabes, cada canción que yo he grabado con diferentes cantantes que son aduertos, son especiales, pero obvio, la pareja ideal es la que más se recuerda a uno, tú sabes. Así como lo escuchan, una serie de conciertos desde el 11 al 27 de febrero, un espectáculo único e imperdible para la comunidad latina, Marisela, la pareja ideal, el concierto del amor, con invitados especiales como lo es Álvaro Torres, Américo, que van a conformar parte de esta maravillosa gira que se llevará a cabo por los Estados Unidos, y con ello ella busca iniciar una nueva etapa personal y profesional, ella menciona que tanto la música como su público es lo principal que tiene ahorita, por lo que se convierte en su inspiración para motivarse, para hacer cosas bellas, y de esa forma lo va a hacer. El amor se quedó a un lado, por ahorita, por el momento, pero tiene a lo que es la música, tiene a lo que es su público, y le basta, y le sobra, por supuesto. Así que ya lo saben, Marisela, con este concierto, la pareja ideal, el concierto del amor, allá por Estados Unidos. Nosotros continuamos porque también tenemos otra mucho importante, darles a conocer. Continuamos.